buenas noches mi gente aquí nos encontramos en una bonita noche hace un día magnífico perfecto con el varón de la bachata el más esperado del momento cómo estás varón buenas noches si la buena noche me siento más que bien ya por aquí preparadito para darle bachata a ese público maravilloso que está encendido y varón yo tengo miles de preguntas pero te voy a hacer solo unas cuantas para no agobiarte antes de subir a tarima mira mis compañeros y yo estábamos hablando que tú te ves últimamente muy lindo como con la nariz diferente un colorcito diferente es verdad que tú te hiciste la nariz no en serio y que por qué estás tan blanquito estás usando la crema que está usando sami y entonces natural natural no mi gente esto es natural no se ha hecho ni la cirugía de la nariz ni se ha puesto la crema de sami sosa varón y porque no habías venido cuéntale a tu público porque no habías venido el más esperado te esperaban con ansias hace tiempo bueno el tiempo se nos pasó cuando cuando el visado que hicimos anterior se nos pasó el tiempo entonces ya decidimos para hacerlo para esta fecha perfecto y qué tal la gira cómo ven las expectativas de esta gira muy bien gracias a dios el público nuevo empresario en la ciudad de nueva yola claro que sí que tal con chico mambo muy muy bien muy bien un gran empresario que con el poco tiempo que lleva en este medio siendo empresario artístico ha sido uno de los más decentes y organizados es un buen empresario tú estás en muy buenas manos sí claro que sí claro que sí chico mambo un mucho bajador trabajador luchador y hasta ahora muy responsable eso todos dicen yo estoy encantada con él nunca he tenido ningún problema aunque eres muy cascarrabias a veces chico pero yo te entiendo no yo te quiero mucho y ha estado hasta qué día vas a estar aquí en los estados unidos estaremos hasta el 22 de junio de gira por todos los estados unidos y después es ojo estamos en boston en el champán jord de boston esto va a ser un solo después van a ver las imágenes junto con esta entrevista la van a poder ver por todas las páginas de nueva york por el canal por la que controla por artística por tantas que imagínense manis rodríguez todo por el gobierno de la línea que no se me olvide y qué quieres decirle a tu público antes de despedirnos porque era solo quería hacerte la pregunta de la cirugía no esta noche habrá un show especial para ese público maravilloso de boston estaremos donde mucha bachata de la buena se lo dice su varón aquí voy vieja por cierto mi gente antes de que se me olvide hay una cumpleañera aquí que dice que vino a la fiesta del varón porque lo estaba esperando hace mucho tiempo a tirarle los panties tú estás preparado para eso no se sabe bueno de verdad mi gente ha sido un placer esta pequeña entrevista con el varón un gusto eres súper chévere señores un amor y nada seguimos bye bye mi gente y